Hola, ¿qué tal jóvenes? Vamos a resolver un problema que quedó de tarea la semana pasada cuando estuvimos viendo el tema de sustitución trigonométrica. En este método es muy importante que nosotros sepamos entender y comprender que para poder encontrarnos un caso de sustitución trigonométrica deben de tener estas propiedades tal como las pueden observar aquí, una raíz y términos cuadráticos adentro. En caso que no fueran términos cuadráticos tendríamos que aplicar otros métodos pero por ahora en el curso nos vamos a centrar solamente en aquellos números que son cuadrados 81, 4, 169, casi todos los números que están acá son cuadrados. Bueno, para ello elegí el número 4 que va a ser esta que tenemos acá es la x cuadrada sobre raíz de 9x cuadrada más 121 por la diferencial de x. Ahora, si nosotros observamos esta integral, lo que nos dice el tema principal es saber a qué tipo de integral pertenece. Aquí ustedes en el documento que tienen acerca de este tipo de integrales pueden relacionarlo con lo que tenemos acá. Entonces, si ustedes observan aquí tenemos a cuadrada x cuadrada más b cuadrada. ¿Sale? Los términos b cuadrada no tienen ni siquiera una literal acompañada. Entonces, si nosotros vamos al ejercicio que tenemos, el término que está al inicio es un 9 y está acompañada de la literal x y este le va al cuadrado. Bueno, si eso es así, ¿a cuál de estos pertenece? La última la podemos descartar porque no tiene un término cuadrático al inicio. Podemos pensar que puede ser la primera o puede ser la segunda. Sin embargo, en la primera tenemos una suma y en la segunda una resta. Y en nuestro ejemplo, que es el número 4, es una suma. Por lo tanto, yo puedo decir que para este ejercicio voy a tener que aplicar este método de acá y hacer mi cambio con x igual a b sobre a tangente de t. Eso es lo primero que me dice el problema. Ahora, si yo ya tengo estos datos, es muy fácil poder resolver este ejercicio que tenemos acá. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el tipo de integral al que voy a resolver es un tipo de a cuadrada, x cuadrada, más b cuadrada, raíz cuadrada. Y me dice que yo tengo que hacer un cambio del tipo b sobre a tangente de t. Si esto es así, entonces es muy fácil poder resolver el problema. Lo que tengo que hacer es encontrar quién es a cuadrada y quién es b cuadrada. Por ejemplo, para este caso, ¿quién sería a cuadrada? a cuadrada sería el término que tenemos aquí al lado de x al cuadrado. Entonces sería 9. ¿Quién sería a? Lógicamente la raíz de 9. La raíz de 9 es 3. Para el otro caso tenemos b cuadrada, que sería 121. Y b sería la raíz de 121. La raíz de 121 es 11. Ahora, después de hacer este paso, lo que tenemos que hacer es que x es igual a b sobre a por tangente de t. ¿Pero b cuánto vale? b vale 11. Entonces, para el cambio de variable, voy a borrar tantito, para el cambio de variable, lo que voy a implementar va a ser x. x es igual a b. ¿Cuánto vale b? Vale 11. 11 sobre lo que vale a 11 tercios tangente de t. ¿Sale? Ese es otro de los pasos que yo necesito tener. Lo otro es tener a x al cuadrado. x al cuadrado va a ser el cuadrado de 11, que ya dijimos que es 121, y el cuadrado de 3 es 9 por tangente cuadrada de t. ¿Sale? Son todos los términos de t, de lo que tenemos aquí de x, perdón, al cuadrado. Entonces, sería x al cuadrado es igual a 121 sobre 9 por tangente cuadrada de t. Y lo otro que nos dice en este método de integración, es derivar a esta x que tenemos acá. Si hacemos la derivada de esto, vamos a darnos cuenta que para derivar 11 tercios por tangente de t, basta con sacar 11 tercios como constante y colocarlos igual y la derivada de la tangente de t. La derivada de la tangente de t, en este caso sería secante cuadrada de t. Entonces voy a colocar aquí secante cuadrada de t. Si yo despejo aquí, como estoy derivando respecto a la derivada de x respecto a t, al despejar de x me va a quedar que esto es igual a 11 tercios por la secante cuadrada de t. Y esta de t que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. De t, ¿sale? Tenemos esa parte de acá. Ahora, teniendo esto, ya es mucho más fácil poder resolver el problema. Pero esto que acabamos de hacer son los primeros pasos. Si no tenemos esto, no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, lo que nos queda por hacer es empezar a resolver la integral. Yo puedo colocar aquí integral y luego nos dice de x al cuadrado. ¿Pero quién es x al cuadrado? O x al cuadrado es el que obtuvimos aquí. 121 novenos por tangente cuadrada de t. Voy a colocar 121 novenos por tangente cuadrada de t. ¿Sale? Una vez haciendo esto, voy a multiplicarlo por dx. ¿Qué es el que tenemos acá? ¿Cuánto vale dx? dx vale 11 tercios por secante cuadrada de t de t. Ah, bueno, entonces voy a ponerle un puntito que significa multiplicación. Y voy a colocar 11 tercios por secante cuadrada de t de t. ¿Sale? Es lo que debemos de tener en nuestra integral. Ahora, después de hacer esta parte, lo que tenemos que hacer es colocar aquí abajo, seguir con la parte del denominador, y nos dice que es 9x al cuadrado. Pero x al cuadrado ya dijimos que vale 121 novenos tangente cuadrada de t. Entonces voy a colocar aquí 121 novenos tangente cuadrada de t. ¿Sale? Tangente cuadrada de t más 121, más 121. Ahí está. Si hacemos estos pasos, vamos por buen camino. Ahora, lo que nos queda hacer respecto a este ejercicio, es empezar a sacar las constantes del otro lado del integral, para no enredarnos. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos aquí 121 novenos. O sea, esto iría al lado, afuera de la integral. 11 tercios, por lo consiguiente, afuera de la integral. Y lo demás de abajo, pues queda igual. Aquí no hacemos ningún cambio. Ahora, perdón. Entonces, quedaría atrás de la integral 121 novenos, que van a multiplicar a 11 tercios, integral, fíjense bien, integral de la tangente cuadrada de t, tangente cuadrada de t, por la secante cuadrada de t, secante cuadrada de t, de t. ¿Sale? Y abajo, pues lógicamente seguimos teniendo lo mismo. 9, 121 sobre 9, tangente cuadrada de t, más 121. Ahí está. 121. Ahora, haciendo esta parte de acá, lo que nos queda hacer es nuevamente seguir con los pasos de la integral. Ahora, yo voy a poner esta parte de acá, vamos a mover tantito, y vamos a colocar 121 por 11, si tenemos una calculadora lo podemos hacer, y nos va a dar una cantidad de 1331. Entonces, vamos a 1331 sobre 9 por 3, que serían 27. Ahora, esto mismo por la integral de la tangente cuadrada de t, por secante cuadrado de t. ¿Vale? Secante cuadrada de t, diferencial de t. Y abajo, en las raíces, vamos a hacer la operación. 9 por 121 entre 9, 9, lógicamente estos 9, como son similares tanto en el numerador como en el denominador, se va a eliminar. Y nada más nos quedaría 121 tangente cuadrada de t y más, perdón, más 121. ¿Sale? De esa forma. Ahora, eso que nos acaba de dar lo puedo colocar aquí, 1331 sobre 27 integral de la tangente cuadrada de t por secante cuadrada de t, de t, dividido entre, fíjense bien, lo que tenemos que hacer aquí es factorizar a 121, por el método de factor común, ya que se repite tanto aquí, como en este otro término. Entonces, vamos a colocar 121, abrimos paréntesis y colocamos tangente cuadrada de t más 1. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al multiplicar 121 por tangente cuadrada de t, me va a dar lo que tengo aquí. Y al multiplicar 121 por más 1, nos va a dar más 121. ¿Sale? Tener esto hasta esta parte, es que vamos absolutamente por el buen camino. ¿Sale? Ahora nos queda aquí esta identidad. Si ustedes observan, acá abajo tenemos tangente cuadrada de t, tangente cuadrada de t más 1. Esta tangente cuadrada de t, tangente cuadrada de t más 1, es una identidad trigonométrica que es igual a secante cuadrada de t. Esto lo pueden observar ustedes en el formulario que tenemos ahí en el, bueno, en la plataforma. Vamos a buscarlo, lo tengo aquí. ¿Sí? Aquí está. Este documento ustedes lo tienen, y ahí pueden ustedes darse cuenta que lo que yo estoy diciendo es que tangente cuadrada de x más 1 es igual a secante cuadrada de x. x puede ser cualquier variable, no tangente cuadrada de t más 1 es igual a secante cuadrada de t. ¿Sale? Entonces voy a hacer ese cambio en el ejercicio en el que estamos para que esto se simplifique cada vez más. Ahora, esto me va a quedar 1331 sobre 27 integral de tangente cuadrada de t por secante cuadrada de t. Vamos a dividir todo eso entre raíz de 121 por secante cuadrada de t. Ya hemos hecho el cambio de variable. ¿Ven? ¿Sale? Ahora, esto es igual a 1331 sobre 27. La integral de la tangente cuadrada de t por secante cuadrada de t de t. Aquí se me olvidó el de t. Voy a poner de t. Sobre, ahora sí, como tenemos la raíz de un producto, nosotros podemos aplicar propiedades de los radicales y podemos sacar raíz cuadrada tanto de 121 como la raíz cuadrada de la secante cuadrada de t. La raíz cuadrada de 121 es 11. Entonces voy a colocar aquí 11. La raíz cuadrada de la secante cuadrada de t es nada más la secante de t. ¿Sale? Secante de t. Ahora, este 11 que acabamos de obtener, como es una constante, la voy a echar al lado izquierdo de la integral. 1331 sobre 27 por 11. ¿No? Por 11. Integral de la tangente cuadrada de t por la secante de t por secante de t de t. Todo eso dividido entre el secante de t. ¿Sale? Lo que he hecho en esta parte es que secante cuadrada de t yo la puedo expresar como el producto de dos secantes, es decir, secante por secante, secante cuadrada de t. Como son iguales, la coloco acá para que ustedes observen que lo que voy a hacer es eliminar esta secante, una de estas dos, con la de abajo, de tal manera que yo puedo hacer esta simplificación, ¿Sale? Con esta otra. ¿Ya? Entonces, esto me va a quedar mucho más simple. La integral se va reduciendo cada vez más. Se va reduciendo a tal forma de que ahora yo tenga aquí 1331 sobre 27 por 11. 27 por 11 nos va a dar 297. integral de la tangente cuadrada de t por la secante de t por la diferencial de t. Veamos cómo la integral se ha reducido a esta forma. Ahora, esta tangente cuadrada de t dijimos que es lo mismo que lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, acuérdense muy bien de esta identidad. ¿Por qué? Porque la vamos a volver a utilizar nuevamente. Me va a quedar 1331 sobre 297 integral de la secante cuadrada de t más 1 por la secante de t, diferencial de t. ¿Sale? Pero, bueno, si observamos bien, aquí tenemos un pequeñito error. Vamos a tratar de corregirlo. Esta parte de acá no. Vamos a poner otra vez y vamos de nuevo. Ahora, aquí en esta parte es tangente cuadrada de t. Tangente cuadrada de t más 1 es igual a secante cuadrada de t. Si yo despejo tangente cuadrada de t, este más 1 va a pasar al segundo miembro a restar. De tal manera que la identidad debe ser secante cuadrada de t menos 1 por la secante de t por la diferencial de t. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar secante de t por secante cuadrada de t y luego vamos a multiplicar secante de t por menos 1. De tal manera que nos va a quedar así. 1.331 sobre 297 por la integral de voy a colocar aquí como paréntesis secante unos cosetes ahí secante cúbica de t menos secante de t. ¿Sale? Todo esto por la diferencial de t. Ahora, lo que tenemos acá es que se nos va a dividir en dos integrales. Una de esas integrales nos va a quedar 1.331 sobre 297 ¿Sale? Por todo eso por la integral de la secante cúbica de t de t menos la integral de la secante de t. ¿Sale? Esto es lo que vamos a venir obteniendo hasta el paso que vamos. Ahora, es muy importante que nos demos cuenta que lo que tenemos acá son dos integrales. Ahora, la integral de la secante cúbica de t la podemos buscar en un formulario porque es una integral muy famosa. O sea, a cada rato se repite o a cada rato la podemos encontrar en cualquier otro problema. Ahora, esa integral buscándola aquí en Google podemos encontrar que esa integral de la secante cúbica de x de x es igual a un medio de la secante de x por la tangente de x más un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x más su constante integración. Ahora, yo voy a aplicar esto en lo que nos acaba de dar. Entonces, voy a colocar aquí que esto es igual a mil trescientos treinta y uno sobre doscientos noventa y siete por vamos a multiplicar todo esto de acá por lo que da la secante cúbica de t por la diferencial de t entonces nos dice ahí que es un medio ¿no? es un medio de la secante de t por la tangente de t más un medio del logaritmo natural de la secante de t más la tangente de t ¿ven? esto es lo que nos da esa integral menos la integral de la secante de t esa es otra integral ahora, esa integral de la secante de t la podemos nosotros encontrar en nuestro formulario el formulario que ustedes tienen lo pueden ver aquí ¿no? ese es el formulario que ustedes tienen en el formulario ustedes pueden ver que la integral de la secante de t aquí está integral de la secante de t o la secante de u de u acuérdense que aquí lo que cambia es las variables es igual al logaritmo natural de la tangente de u más la secante de u ¿sale? entonces aplicando esto esto es igual a menos el logaritmo natural de la secante de t más la tangente de t ¿sale? más la tangente de t saco aquí el valor absoluto y le pongo de esta forma ahora lo que nos queda por hacer si observamos muy bien es de que esta parte de acá logaritmo natural de la secante de t más la tangente de t con este un medio que tenemos acá lo podemos restar ya que son términos iguales ¿no? son semejantes lo único que cambia es que este es un entero y es negativo y este es un medio entonces un entero menos uno más un medio es menos un medio entonces nosotros podemos reducir esta parte quedando así mil trescientos treinta y uno sobre doscientos noventa y siete por un medio de la secante de t por tangente de t más un medio ¿no? perdón aquí sería menos un medio y haciendo la resta menos un medio de logaritmo natural de la tangente de t perdón secante de t bueno es lo mismo ¿no? porque aquí como son sumas entonces sería secante de t más la tangente de t ¿listo? entonces cerramos hasta ahora no hemos no hemos venido colocando nuestro ahora sí que nuestra constante integración que es muy importante irlas colocando ahora lo que vamos a hacer es fíjense bien muy 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 fácil lo que vamos a hacer vamos a intentar hacer un triángulo ese triángulo tiene esta forma vamos a colocar aquí imaginemos que me va a salir casi perfecto el triángulo le voy a poner un ángulo t porque es t lo que estamos trabajando no estamos en x sino en t y vamos a recordar el cambio de variable que hicimos al inicio el cambio de variable que hicimos al inicio fue el siguiente que x es igual a 11 tercios tangente de t hay que tenerlo muy en cuenta ese cambio de variable que hicimos x es igual a 11 tercios tangente de t coloquemoslo aquí x es igual a 11 tercios tangente de t ahora si yo despejo tangente de t este 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a x y me va a quedar 3x igual a 11 por tangente de t este 11 pasa a dividir porque aquí está multiplicando en el segundo miembro y va a pasar a dividir en el primero eso me va a quedar 3x sobre 11 es igual a tangente de t de otra forma tangente de t o sea voy a invertir los miembros este que está en el segundo lo paso al primero y el primero al segundo es igual a 3x sobre 11 entonces nosotros sabemos que la tangente en esta parte de trigonometría es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente entonces el cateto opuesto va a medir cuánto 3x ¿sale? cateto opuesto sobre cateto adyacente entonces ¿cuánto valdría el cateto adyacente? 11 ¿cuánto valdría la hipotenusa? por el teorema de Pitágoras nosotros sabemos que es el cuadrado de este cateto 3x al cuadrado nos va a dar 9x al cuadrado 9x al cuadrado más 11 al cuadrado es 121 ¿ven? 9x cuadrada más 121 y si se dan cuenta ese es el mismo valor que tenemos aquí en esta parte de acá en la integral al inicio ¿sale? ahora ya que hicimos esta parte de acá vamos a regresar a nuestro cálculo entonces teníamos que era 1331 sobre 297 multiplicado por un medio ¿sale? de la secante de T ahora la secante de T acuérdense que la secante de cualquier ángulo la secante de cualquier ángulo es igual a 1 sobre el coseno de ese ángulo en este caso de coseno de T ¿sale? como el inverso del coseno es la secante de T nosotros sabemos que el lado del coseno es igual al cateto adyacente sobre el hipotenusa entonces la secante tiene que ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente ¿quién es la hipotenusa? pues esto es lo que tuvimos acá raíz de 9x al cuadrado más 121 sobre el cateto adyacente entonces aquí vamos a colocar ya no vamos a colocar la secante de T vamos a colocarlo por términos de x ahora va a ser un medio por fíjense bien un medio por la hipotenusa que es 9x al cuadrado más 121 todo eso dividido entre 11 es el cateto adyacente por la tangente de T ¿cuánto vale la tangente de T? aquí lo hicimos 3x sobre 11 3x sobre 11 menos un medio del logaritmo natural fíjense bien de la secante de T nuevamente colocamos lo mismo porque la secante de T es eso 9x al cuadrado más 121 todo eso dividido entre 11 más la tangente de T la tangente de T dijimos que es 3x sobre 11 cerramos ese valor absoluto y cerramos los corchetes más nuestra constante de integración ahora hasta aquí solo nos queda ordenar para que esto quede ya resuelto entonces aquí seríamos por ejemplo 1331 sobre 297 multiplicamos 3x por 1 nos va a dar 3x ¿sale? multiplicado por 9x al cuadrado más 121 todo esto sobre este 11 con este 11 pues ya dijimos que nos daría que 11 por 11 nos da 121 y 121 lo tenemos que multiplicar por 2 para que nos dé un valor de 242 entonces aquí abajo vamos a colocar 242 ¿sale? menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de 9x al cuadrado más 121 sobre 11 más 13x aquí es una fracción homogénea entonces podemos correr nada más todo esto sobre 11 cerramos corchetes más nuestra constante de integración y listo esto que tenemos acá es la respuesta de nuestra integral así es como se resuelve este ejercicio que tenemos acá y listo la respuesta es la respuesta de nuestra la respuesta que tenemos acá que tenemos aquí